El Ayuntamiento de Pájara ha aprobado por unanimidad en el Pleno celebrado esta mañana una moción institucional en la que se solicita al Gobierno de Canarias a no autorizar ningún tipo de estudio y posterior extracción de las tierras raras en el municipio. Esta propuesta fue defendida por todas las fuerzas políticas que componen la corporación. Entre el público asistente a esta sesión plenaria estuvieron presentes la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, el consejero de Asuntos Sociales del Cabildo Insular, Víctor Alonso, y la diputada del Parlamento de Canarias, Natalia Évora. La moción institucional fue defendida por el alcalde, Alejandro Jorge, junto con los intervinientes de Coalición Canaria, Alexis Alonso, del Partido Socialista, Raimundo da Costa, de Juntos por Pájara, Marisol Placeres, del Partido Popular, Dunia Álvaro, de Asambleas Municipales de Fuerteventura, Pedro Armas, y de Nueva Canarias, Miguel Ángel Grafiña. Todos los portavoces coincidieron en la necesidad de continuar con la acción, elaborada por la ciudadanía y la Asociación de Vecinos de Ajuy, de oposición a la extracción y estudio de las tierras áridas, una de las actividades más contaminantes del planeta con graves riesgos para el territorio, el medioambiente y las personas.